muy buena gente cómo están todo bien hoy les quiero hablar en esta oportunidad les quiero hablar con un vídeo que no voy a tratar de no cortar simplemente que salga así lo más natural posible sobre el tema flisol esto directamente sobre flisol monte vídeo por si yo me equivoco en algún momento quiero dejar aclarados algunas cosas primero voy a empezar haciendo una autocrítica como me parece que corresponde y luego voy a aclarar un montón de puntos porque se fue bastante de mambo el tema hay gente de flisol hay gente que está dentro de flisol montevideo que está diciendo cosas por ahí está haciendo cosas por ahí y yo con esto quiero dejar el tema terminado quiero exponer pues se me ha dicho que soy un mentiroso que no sé qué va a ser un vídeo largo y sin edición así que les pido por favor que lo vean todo completo no lo voy a monetizar para que después no se diga que hago esto por likes por no por dinero le voy a decir lo que gano en el canal lo que estoy levantando en el canal les voy a explicar cosas de los likes de las suscripciones o sea este vídeo va a ser algo serio honesto comprometido y va a pedir lo mismo de la otra parte vamos a ver si estábamos todos dispuestos a hacer eso sí bueno primero si me llego a equivocar esto es sólo flisol montevideo no es flisol uruguay el problema el problema mío es con flisol montevideo primero que nada dejarlo bien claro he visto gente de salto que hizo cosas que están ahí en el canal de youtube me parece perfecto está todo bien no tengo problemas con flisol internacional ni latinoamérica ni con ningún país ni con nada esto es exclusivamente flisol montevideo y va a la organización flisol montevideo no va a las personas aunque voy a tener que hablar de personas porque hablaron de mí y están diciendo cosas de mí por ahí hay cosas que estuvieron bien de esas personas algunas de esas personas estuvieron obrando bien y otras estuvieron obrando de manera no correspondiente me voy a medir mucho en lo que voy a decir sólo les pido que me acompañen hasta el final del vídeo solamente eso voy a estar mirando para el monitor a cada rato que tengo mucha cosa anotada y mi auto crítica no voy a decir las razones por las cuales hice lo que hice voy a decir lo que hice no no es más honesto eso porque si no yo empezaría diciendo a lo que pasa que me pasó esto y entonces no si hice un vídeo que no estuvo del todo correcto si lo hice si me hago cargo no estuvo todo correcto dije cosas de una manera que quizás no que no fue la mejor hice un vídeo cuando en realidad podía haber hablado con gente de flisol es verdad es cierto eso es verdad me estoy haciendo cargo ahora estoy empezando con una disculpa me disculpo no por el contenido sino por la forma no me disculpo por haber hecho un vídeo diciendo cosas porque lo que dije es cierto y lo voy a demostrar ahora es todo cierto yo no soy una persona mentirosa estoy orgulloso de quién soy humildemente orgulloso de el hombre en el cual me he constituido en toda esta vida yo tengo en mi carne y en mi psiquis hay mucha cosa mía yo trabajé mucho para ser quien soy para ser esta persona que se ve aquí trabajé mucho para obtener lo que tengo trabajé mucho para conseguir mi dinero para mis cosas a mí la vida llamarle como vos quieras vamos de a poco mi autocrítica es esa debí haber hablado con gente de flisol en lugar de hacer el vídeo sí totalmente de acuerdo me disculpo por eso sí por supuesto que me disculpo públicamente como se deben hacer las cosas me disculpo también si incomode alguna persona con las cosas que dije en el vídeo pero no me disculpo por el vídeo yo lo que dije es cierto simplemente eso me disculpo sé que fue un error en el grupo de administradores de entropía yo lo dije nadie me lo tuvo que venir a decir a mí un compañero hace poquito me lo dijo me dijo che hubo me parece que no estuvo bien el vídeo de veces y le dije sí tenés razón y le dije mira anda a ver a tal lado que está escrito ahí por mí me dijo tenés razón lo puedo no lo copié al grupo de telegram mayor al de entropía común porque no se pueden copiar cosas del grupo de administradores para otros lados por eso mismo no lo copié pero después lo voy a poner ahí voy a poner la fecha y todo para que se sepa yo me di cuenta me di cuenta enseguida que había hecho algo que no era del todo correcto está así que me disculpo y me disculpo honestamente por eso empiezo con esto ahora vamos a ver las razones de por qué hice lo que hice pero lo primero es disculpar está primero disculparse está y asumir la parte que me toca bueno sobre mi amistad con nico y sobre los días que estuvo acá nico vino de brasil y vino a casa vino a quedarse acá a mi casa a dormir pasamos un momento espectaculares con nico fue de lo mejor que me pasó en los últimos días aparte de otras cosas muy lindas que me vienen pasando de las cuales estoy sumamente agradecido eso no lo puedo decir por acá pero la gente muy cercana a mí ya sabe de lo que me refiero y estoy súper contento con eso está pero nada lo de nico fue una inyección muy importante para mí porque es un tipazo le puede dar un abrazo mirar los ojos al tipo un tipo con el cual vengo hablando hace dos tres años y siempre youtube y siempre linux y siempre software libre y bla bla y comunidades y telegram en un momento está bueno para juntarse darse un abrazo y tomarse una está entonces qué hicimos con nico hicimos cosas que voy a decir ahora después en el vídeo pero parte por parte nos fuimos a comer unas pizzas a la portugalia después nos tomamos una cervecita tomamos pila de mate conversamos de la vida de nuestras familias no fue solamente el tema de lo que pasó en frisol o la frisol o no sé o su locos conf street edition como le dijo él no 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 fue sólo eso estuvimos paseando por ahí con el auto de él nos juntamos con otra gente o sea estuvo espectacular se quedó una noche acá en casa se quedó todo un día una noche y al otro día de tarde se fue porque tenía que seguir visitando gente está así esa es mi amistad con nico esos son los días que estuvo acá nico ahora mi amistad con él es es una amistad muy linda hemos tenido muchas diferencias con nico yo no soy una marioneta de nadie así como peleo para para ser quien soy peleo también para que se me respete yo soy una persona que piensa por sí misma y que lo que hace lo hace por sí misma las disculpas que doy las doy por mí pero lo que hice lo hice por mí también lo hice con nico pero no por nico lo hice con nico porque tengo una amistad con él y me dolieron dos o tres cosas fuertes que pasaron dentro de frisol montevideo con él y más allá de todo lo que se quiera decir esas cosas son repudiables para empezar la voy a explicar acá también así que que yo sea amigo de nico no quiere decir que entropía sea una marioneta de locos por linux ni que yo sea un títere de nicolás longardi el que piense eso me está faltando el respeto y está en una actitud que me parece que no corresponde yo no pienso eso de nadie para empezar está salvo de grandes corporaciones y de títeres ahí adentro pero de las comunidades o por él no pienso eso de nadie cuáles son mis cuatro puntos los que llevaron a hacer el vídeo ahora sí vamos a eso el estacionamiento para nico que vino desde brasil especialmente para esto porque no vino especialmente a mi casa no vino especialmente a ver a una novia no vino especialmente a ver a sus familiares de acá él vino especialmente por la frisol y no le dieron estacionamiento a nico y no le gestionaron eso o sea que la crítica que yo hago y por eso me pongo del lado de él y por eso hicimos un vídeo los dos en entropía pero con la introducción de locos por linux es justamente por eso y por otras cosas más que vamos a ir desarrollando todo hay mucho en este vídeo mucha cosa por escuchar y por ver sobre todo porque se me está reclamando los mails los voy a mostrar todos los mails y vamos a hablar y voy a mostrar capturas de pantalla de comentarios de youtube y voy a mostrar cosas de tele a tota atención siempre respetando a la gente pues yo soy un tipo de palabra respeto a la gente a la gente que me respeta la gente que no me respeta lo lamento pero le voy a devolver lo mismo incluso le voy a volver algo mejor porque la vea de alguna manera la voy a seguir respetando en este vídeo quiero ver si pasa lo mismo del otro lado estacionamiento para nico que vino de brasil especialmente para esto 2 que lo bajaron a nico sin aviso o sea lo volaron del grupo sin aviso y lo sacaron del aflisol sin aviso está lo sigo diciendo para los que dicen que soy mentiroso las demoras en responder mail yo dije que estuvieron 15 días en responderme si les interesaba mi propuesta o no me equivoqué sabes cuánto fueron 12 o 13 no 15 me equivoqué por 2 3 días pido disculpas igual 12 días por una organización es algo inaceptable para mí porque uno tiene que prepararse para lo que va a hacer y uno también está lleno de cosas por hacer y también está haciendo cosas de corazón y está con mucho trabajo entonces todos estamos con lo mismo hay que responder rápido compañero me interesa lo que vas a hacer o compañero no hay lugar eso es lo que yo preferí hubiera pretendido está estuvieron 12 días para eso y después se demoraron otros días más para otras cosas así que no termine no le reportando tampoco ya lo vamos a ver y el monotema del cual se hablaba en el grupo de telegram que eran las camisetas de la flisol y las camisetas de la flisol y las camisetas de la flisol y así hablaban y hablaban y hablaban y no resolvían cosas de mayor importancia una flisol funciona sin camisetas incluso funciona con camisetas todas blancas que digan flisol pero los loguitos y el estilo y no sé que los cuadraditos amarillo y negro no sé qué y todo eso parece que se iba todo eso en el grupo de telegram era eso o temas colaterales que no tenían nada que ver con la flisol mientras los que estábamos postulando nos esperábamos y esperábamos y esperábamos que nos responderán un mail en el caso mío habló por mí está en el caso de nico fue lo mismo pero en este vídeo voy a hablar exactamente por mí a nico lo voy a dejar de lado en pilas situaciones en otras no porque somos amigos y estuvimos conversando si yo le digo a nico esto es así nico dice ok si él me dice todo así yo digo lo mismo verdad es un amigo es mi amigo si un amigo viene me dice algo yo acepto lo que me dice no voy a andar cuestionando en tu caso le preguntaré cómo pasó cómo fue pero no voy a decir nada eso es mentira está por eso en algunos casos van a ver que lo nombro y en otros no bien así que yo me bajé solo de flisol debido a todo esto que dije debido a las demoras debido a que me fui desinflando por el camino porque yo empecé a mandar mail tengo un mail mandado a la mozilla foundation y tengo mensajes de telegram mandados al coordinador general del centro linux justamente preguntando cosas a esta a esta gente no jute a ver voy de vuelta yo me comuniqué con la mozilla foundation y me comunicó con el centro linux está está bien hice eso me preparé para para esto para este momento yo quería ir y dar una muy buena impresión estaba hasta nervioso incluso por presentarme en un evento tan importante como este y entropía tiene mucho que ver con flisol festival latinoamericano de instalación de software libre entropía bueno yo hubo napoli instala mucho software libre en muchos lugares en utu por ejemplo no sé si decirlo esto pero hay mucha gente de los altos mandos que saben que yo soy un militante del software libre no quiero nombrar a nadie para no meter pero lo estoy diciendo vas a la cabeza preguntás quién es hubo napoli qué hace dentro de utu y te van a decir si te va te pueden decir si es medio loquito con el software libre es medio que no tranza en piratear las cosas medio que es medio complicado cuando le hablas de piratear y del autocad y de todo eso te podrán decir que trabajo bien o mal pero la gente que en utu me conoce me conocen en varios departamentos de utu solamente voy a decir eso porque no quiero involucrar gente está simplemente eso nada más no soy un un tipo que pasa desapercibido dentro de utu así que sé cómo funciona todo esto está